Y para el Master Tip, lo que vamos a realizar es aprender cómo sellar adecuadamente una carne y cómo hacer que esas chuletas nos queden suavecitas, jugosas, pero al final también contengan una textura crocante en su exterior. Y el wok multiflón, donde cocinar es un don, está más que listo. Ya tenemos también sobre la tabla el ajo, que como ustedes ya saben, yo prefiero ahorrarme la molestia, ahorrarme el tiempo y en lugar de picarlo o remacharlo, únicamente rayémoslo sobre un rallador fino y rapidísimo va a estar listo. Muy bien, vamos a agregar una cantidad suficiente, como les mencionaba, de aceite de oliva. Una vez realizando esto, vamos a ir colocando por tandas nuestras chuletas. Así que primero vamos a ir colocando la primera chuleta ya previamente condimentada con bastante cuidado y siempre recuerden, si esta es mi dirección de la estufa, tengo que tirar la proteína hacia afuera. De esta manera, evitándome quemarme, pues en lo que la estemos preparando. Y contamos 30 segundos, entonces una vez que sellamos la chuleta de un lado, venimos, la volteamos. Si se fijan, todo esto sucede sumamente rápido. Sucede en aproximadamente 30 segundos por lado. Lo que estamos buscando en este momento no es cocinar la carne como tal por completo. Recordemos que este es un proceso de sellado. Aquí mismo vamos a ir elaborando la salsa, pero posteriormente aquí mismo vamos a ir reincorporando las chuletas. Por lo que no tenemos que preocuparnos que todavía sobre el hueso veamos algunos pedacitos o puntos rojos de lo que va brotando de la deshidratación del hueso. ¡Gracias!